Directamente de las tierras vallas del caribe mexicano para el mundo México british reggae Mariamundo familia y familia y amigos bienvenidos a una emisión más de 8 tu bien que rey Gracias por darle la campanita pero sobre todo dale like Acompañenme a veras salidas historias Quiero son tus lindos ojos morena tan lleno de amor El sol brilla en lo infinito y el mundo es tan pequeñito Qué importa saber quién soy ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor que me da cariño que me da calor Qué importa saber quién soy ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor que me da cariño que me da calor Que importa saber quién soy ni de dónde vengo ni por dónde voy Que poco saber Está bien, está bien estamos en días de día En este casilla número 28 Me toco la 030 ¿Qué número de casilla estamos acá? El número de casilla que estamos acá, ¿cuál es? 3 Estamos en la casilla número 383 Y vinimos a hacer otro voto, aquí nada más Gracias a ustedes Que me da calor Tú me desprecias porque soy vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cierre azul Buen día familiares, amigos Bienvenidos a una emisión más a la Estudio de Chetudión Yo soy Ronnie Rosado Muchas gracias por seguirme Por compartir, por recibir Hoy es un domingo especial Aquí en mi linda y bella ciudad de Chetumal, Quintana Roo Estamos en elecciones Y hoy me toca venir a mí A ejercer como ciudadano Mi hermoso voto Acompáñenme a ver esta linda historia Creo que su sombrerito lo dice todo Por allá va la cosa Su caminada lo dice todo Acabamos de ejercer nuestro voto Secreto Pero por el bien de todos Primero una dama Por el bien de todos Primero a las damas Y ya después Lo que quieran Pues amigos Acabamos de cumplir con algo Que todo mexicano debe hacer Salir a votar Los invito a que sigan votando Hoy ya tenemos aquí hasta las 6 de la tarde No dejemos que un voto sea robado Y se vaya para un partido político Que realmente no se lo merece Gracias por seguir acompañándonos 1, 2, 4, 3, 2 Buen día familiares amigos El día de hoy estamos aquí Dándole la vuelta En este domingo de elecciones Estamos exactamente en ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la primaria Ignacio López Rayón En la primaria Ignacio López Rayón Y estoy el día de hoy Con un presidente de Casillas ¿Y su nombre es? Jesús Manuel Gómez Jesús Martínez Gómez Jesús Manuel Gómez Jesús Manuel Gómez Jesús ¿Cómo ha salido este día de hoy Estas elecciones? ¿Esta jornada? ¿Jornada electoral? Mira, en la mañana Sí hubo bastante movimiento Ahorita ya por la tarde Como que ya ha bajado un poco la afluencia Le pongo ya la culpa del sol Pero este Está relativamente Llevo como el 50% de 606 boletas Bien Este Haciendo el INE Y ya hay un 50% Ya vinieron a votar Y entre todos los 600 Que tú no estás mencionando Este montón de cifras No ha visto Que tú Osteres como el clásico Mapache O los acarreados Y todo Nada Ha estado todo muy tranquilo Estoy también tranquilo Bendito Dios Algo que le quieras decir A nuestras cámaras Porque la gente Está como que no quiere salir Está muy apática El día de hoy Está muy flojo La salida Pues que vengan a votar Para que vengan a valer Sus derechos Definitivamente Estoy de acuerdo contigo Pero eso es lo que habíamos platicando Está muy flojo ¿Verdad? Así es Está muy flojo Como el año pasado Dos años pasados Como les comentaba En la mañana Hubo bastante afluencia Pero ahorita ya bajó Hasta ahora ya Bajó bastante ¿Y vas bajando? Permíteme hacer una pregunta ¿Hasta qué hora Tiene chance La gente de venir a votar? Hasta las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde 6 de la tarde El que no llegó Ya no pasa la votación La casilla se cierra Hasta la última persona Que esté Por ejemplo Si tú ya llegas Rayando a las 6 Y todavía tengo gente Hasta que se vaya el último Hasta que se vaya el último Perfecto Pandilla, familiares, amigos Ya saben Aquí Juan Está informando Claramente Hasta las 6 de la tarde Vivía en la casa de mi ex Ahora tengo un video En la nueva Y tuve que ir a la casa De la ex Qué cabrón Así que pues Ahí nos vemos A la próxima Y seguimos informándolos Gracias Muy buenas tardes Yo soy Rayo Rosado Mi compañero presidente Con casilla Juan Jesús Gómez Juan Jesús Gómez Pues ahora sí amigos Muchas gracias Yo también me despido